hola a todos estamos en un vídeo del dakar 18 estamos en esa última etapa con la ya sea en córdoba 121 kilómetros vamos a ir para adelante a disfrutar seguramente de la victoria seguramente no ha disfrutado de la victoria de la ya sanz que madre mía señores madre mía vamos a ir esto aquí no sabe como los coches los coches bueno vamos a disfrutar de esta última etapa que hay que correrla también o sea he dicho como dije en la anterior ha sido un rally a ser un dakar casi perfecto de la ya o sea según alguna vez que se ha caído y hemos tenido algún problema es por el otro lado es por el otro lado la ya por aquí salvo algún programa que hemos tenido como este que acabamos de tener alguna vez que nos hemos perdido algo así pero por lo demás ya digo que es un dakar casi perfecto o sea o sea o sea o sea o sea ya va más rápido la está que yo sea no me da tiempo a mirar todos el siguiente hay un cruce a nosotros sería el 13 un poco más del 13 madre mía sans andaran macho o sea es que esta es la última etapa va a perder tiempo porque nosotros en el punto 2 llevamos un minuto y es que nos pasa por el 1 y lleva más de un minuto de hecho bueno esta última etapa son 121 kilómetros o sea estamos a nada granada de estar en los últimos 100 kilómetros una victoria histórica para la ya sanz o sea que nunca saben nunca nos vamos a ver en otra también y puedo decir lo que en la máxima dificultad es tan difícil tienes que jugar tela de una o sea aquí no hay tutia o sea otra jugadas de una o a lo que salga porque se nos repetirá la prega repitir la etapa completa y no estoy yo para no ser para tirar el tiempo o sea así que bueno lo dicho no se salga en un rato un rally perfecto que se usa el siguiente vídeo empezaremos probaremos los dos camiones o sea a ver qué tal los camiones se da eso porque eso ya puede ser un caos o sea un caos total lo de los camiones o sea porque la etapa anterior a los los camiones pueden ser podrían ser épicos o sea la etapa anterior porque la etapa anterior con los camiones guau 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 madre mía porque tenemos trámitos que casi no hay espacio para la moto es un camión ni te cuento lo que lo que se puede hacer ahí vale vamos allá ya estamos últimamente a menos de 100 kilómetros de que a menos de 100 kilómetros a veces como se gira tanto la moto sola a veces es complicado conducirla pero me parece un manejo de la moto bastante sencillo o sea bastante bastante sencillo y sobre todo una cosa que sí que no me me parece un poco y lógico es lo de los pedazos altos que mete a veces que no le pase nada o sea ya digo que a veces es lógico lo que sucede o sea pero bueno vamos a seguir un poquillo más aquí está el río bueno el río ya sabemos lo que es un río en este juego que es una zona de barro aquí a este juego está muy bien porque los gráficos son brutales todo es brutal lo de este juego vale pero sabéis lo que le puede faltar a este juego un poquillo así que está mirando un poquillo y los dos legendarios o sea estilo pero prefiero legendarios que se hayan retirado o sea no puede dar han ser que se puede escorrer o sea marcelo pero estilo por ejemplo una roma que se ha retirado cosas así ese tipo de de gente que podría ser brutal o sea ponerla y decir si tienes que ganar el dakar con en modo difícil y desbloqueadas este piloto perdón que medio de la mujer por aquí cosas así estaría bien para porque al final como no sé dónde alguien se lo leí no no sé si fue un comentario no 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 fue un comentario fue un comentario pero analizar el juego y todo eso que si este juego no te gusta si este tiro de juegos no te gusta el dakar y no te mora este de los juegos es complicado que tienes aquí 10 horas jugando o sea pero es que es normal es que es normal o sea a mí porque a mí me mola este tipo de juegos de conducción y todo eso me encantan o sea lo que no me gusta es un poco lo falso que es a veces el juego de los cambios de dirección que te metes solos o sea tienes que estar con mucho cambio de dirección pero bueno yo creo que le falta eso o desbloquear algún tipo de etapa de alguna etapa rara o sea meterle algo algún extra macho o sea algo extra para que no sea al final siempre lo mismo aunque luego por ejemplo en el modo como se suele decir que este semana trayectoria o el modo carrera como queráis llamarlo vale o sea no ya no se pueda usar pero coño que la menos puedas probar lo ves lo da santo todo a saber que es que lo bonito de esto de este tipo de juegos o sea encontrarte cosas nuevas siempre para finales digo si te pasa como me pasa a mí que tengo memoria fotográfica yo me encuentro en las etapas del desierto y como se me debe estar dándome bien empiezo a acordar de las cosas por pequeños detalles y ya digo que claro me sé situar muy bien o sea orientar muy bien y eso es lo que no lo que no se puede hacer vale que te orientes pero al final mira que es imposible porque son las etapas de que voy 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 a puta madre que te parió la ya esas son las cosas que yo no lo veo normal que pegue esos cambios de directo esos cambios de dirección tontos porque son tontos cambios de dirección vale yo creo que hay que pasar un puente ahora por lo que si ahí está el puente pues se lo he dicho que para mi gusto esto es para mi gusto yo es lo que le echaría en falta al juego o sea ese tipo de cosas o sea porque también estuve un día probando el online al final el online lo mismo o sea me jugué con dos y aguanté 50 kilómetros porque es que me parecía irreal o sea que encima fuera tapa la que me gusta tanto a mí que esta jugada que me gusta tanto a mí que es la de las 400 pasos por población dije ellos la que pasa que yo en la primera parte me la conozco adiós chaval que usted es acabada la primera parte me la conozco de memoria por claro me acuerdo yo que ellos dos iban por delante a toda leche y de repente se pasaron por él creo que está se estaban siguiendo el uno al otro una cosa así y de repente llegaron y se pasaron el cruce o sea pero que se empezaron a seguir o sea y luego qué pasa llegamos a las poblaciones yo iba a tener la velocidad y ellos se la estaban pasando casi bueno tengo a 50 por hora porque sólo puedes ir a 30 cosas así por eso que al final está muy bien pero para tirarte una hora en ese juego macho no lo veo yo factible en el sentido de en online porque al final online pues estás un rato te echas unas risas cosas así por ejemplo que tengo el juego es algún juego de supervivencia de por ejemplo el ar que es el de los dinosaurios que tiene más de tres años al juego coño yo sé si juego ese juego es por echarme unas risas jugando con el online flipas con la gente lo salvaje que es la chetada que es pero y si juegas voy jugando poco como jugando de vez en cuando va a seguir avanzando pero porque al final lo que al final es un lo de la gente online a veces yo entiendo no saca tiempo porque madre mía y a veces me cuesta grabar los vídeos y y sobre los vídeos no sé si sea muy largo así que bueno pero estoy yo tengo una chapa de las épicas o sea cuando yo también andar yo también inteligente no eres david o sea madre mía pues eso que yo a este juego durante cuando para mí me encanta o sea y quiero probar todos a todas las cosas probarlas bien y luego ya saberá qué se hace pero ya digo o sea le falta el modo de juego ya te digo luego seguramente cuando acabe este este dakar mirar por casualidad por casualidad los logros que me faltan porque seguramente aquí me van a soltar algún logro por ganar en difícil o sea la cara es difícil seguro así que bueno bueno pues ya estamos en 110 a menos de 10 kilómetros para acabar el dakar para ver a la sanz campeona yo aquí corriendo mientras estoy tratando la chapa increíble o sea pero bueno ya digo poco a poco a ver qué tal a ver si podemos llevar esta última etapa o qué pasa aquí está al final aquí recuerdo que en la última curva en coches me estampé literalmente o sea literalmente me estampé quise tomarla a tope la curva y y no me entró por todas las que llevaba no me entró en esta curva justo por el salto encima que tiene o sea me acuerdo que me estampé perfectamente así que bueno vemos la línea de meta y campeones del dakar ahí está navigator la car 18 leyes de guine o sea ganando en leyenda o sea ganan el máximo el nivel máximo 14 minutos nada otros 5 minutos casi 6 minutos a sanz underland pues nada madre mía chiquillo bueno porque hemos ganado este dakar con más de una hora y media sobre pablo quintanilla y casi dos horas una hora y 49 minutos sobre joan barrera una hora y 58 minutos sobre todo y price al último matías wallner le hemos la han caído tres horas y cuarto tres horas y 20 casi así que bueno vamos a ir para adelante para ver el podio pero ya sabes es lo mismo que en el vídeo anterior o sea que lo raro es que no me saltó el copyright en el vídeo anterior pero bueno os dejo con el vídeo bueno esto sí lo vamos a saltar los los créditos bueno por lo dicho espero que os haya gustado este vídeo y la serie de la ya san nos vemos en el próximo vídeo en el siguiente vídeo con los camiones hasta luego ya d Gracias.